Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo. Hoy es el último día de los 5 días con comienzo de lunes. Hoy les tengo las recetas del día de mañana, como ven, pues toda mi cocina está súper desordenada. Pero es que acabo de terminar de hacer las recetas y les aseguro que esta les va a encantar. Está súper fácil y sencilla de hacer. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme estos 5 días. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo aproveché al máximo. Tenía muchísimo tiempo que no cocinaba tanto, que no hacía estos platos que me encantan, pues se me había olvidado y todo, que ya sabía cocinar. Espero que volvamos a hacer pronto otros 5 días con comienzo de lunes. Déjenme sus ideas acá abajo si les gustaría hacer otro de comida o de ejercicios o 5 días con comienzo de lunes de ideas para motivación o 5 días con comienzo de lunes para hacer nuestro propio vision board. Díganme ustedes que yo estoy abierta a sus ideas. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y acompañarme. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar a preparar las recetas de mañana. Para el desayuno vamos a preparar waffles de avena. Estos waffles son facilísimos de hacer. Vamos a necesitar solamente 2 huevos enteros, canela y un poquito de vainilla, también dependiendo a tu gusto. Y vamos a licuar estos 3 ingredientes primero para luego pasar a mezclar con una taza de avena en ojuelas, un poquitito de baking powder o polvo para hornear y un poquito de aceite de coco. Esto lo vamos a licuar en cualquier procesador que tengas. Puede ser una licuadora, puedes batirlo a mano como tú quieras. En este caso yo estoy utilizando esta pequeña licuadora que me saca de apuros. Una vez lista la mezcla, que es donde esté todo bien integrado, vamos a pasarla a la máquina para hacer waffles. En caso que no tengas esta máquina, pues puedes hacer unas panquecas normales e igual queda delicioso. Esto está listo en minutos, en unos 10-12 minutos ya tenemos nuestro waffle listo y vamos a pasar a emplatar. En este caso yo solamente le voy a agregar frutas y nada más tenía banana, así que le voy a agregar media banana, pero tú puedes agregarle fresas, blueberries, la que quieras. Le voy a agregar un poquito de una crema que amo con locura. Si tienen oportunidad de probarla, cómprenla por favor. Les aseguro que no se van a arrepentir. Y listo, ya tenemos nuestro desayuno preparado para comer. El almuerzo del día de hoy me tenía bastante emocionada porque es uno de mis platos favoritos. Si me siguen en mi Instagram saben que las pizzas son mi debilidad. Así que bueno, vamos a comenzar a hacer la pizza de plátano. Les advierto que este plátano que ven allí está muy maduro y van a observar más adelante que tuve que agregarle un poquito de harina de avena porque no se hizo la masa muy bien. Para hacer esta masa no necesitan ningún tipo de harina. En caso de que les quede como me quedó a mí, le pueden agregar un poco, pero si utilizan el plátano que es el indicado que sería amarillo, no tan verdoso ni tan maduro, sino amarillo como intermedio, les va a quedar increíble y no va a haber necesidad de agregarle nada más. Vamos a comenzar a preparar y hervimos los trozos de plátano. Lo llevamos al microondas por unos 6-7 minutos. Y mientras esperamos que estén listos, vamos a ir preparando la salsa. Pues la salsa que utilicé es cualquier salsa roja que vendan en el supermercado. Lo que estoy es hirviéndola un poquito y le puse trocitos de cebolla. Una vez listos nuestros plátanos, nuestros trozos de plátano, lo vamos a llevar al picatodo procesador o con tu tenedor puedes hacerlo también aplastándolo. Si ven, el plátano está demasiado maduro y no me va a quedar perfecto como la masa que es, pero no importa chicas, igual tuve que seguir haciéndolo para mostrarles cómo sería el proceso. Allí lo que hice fue agregarle un poquito de harina. En caso de que ustedes ya tengan el plátano correcto, no tienen necesidad de agregarle nada, simplemente con amasarlo se hace. Una vez que ya la masa no se nos quede pegada en los dedos, vamos a comenzar a aplanarla en la base para la pizza. Aplanamos muy bien. Si quieren pueden utilizar un rodillo o lo que ustedes quieran. Yo utilizo las manos, me parece más cómoda. Hasta que tengamos el grosor que deseamos. A mí me gustan bien finitas, eso sí, mientras más finitas la hagan, más tostadas va a quedar la base. Y listo, la vamos a llevar al horno unos 12 minutos, así sin topping, a 350 grados. Una vez pasado esos 12 o 10 minutos, cuando ustedes vean que los bordecitos ya están doraditos, vamos a comenzar a colocarle el topping. Yo le voy a agregar salsa roja para pizza. Le voy a agregar queso, por supuesto. En tal caso que ustedes no quieran queso, pues pueden saltar este paso. Y agregarle todos los vegetales que quieran. Yo solamente esta vez le voy a agregar pimentones y cebolla. A mí me gusta, muy simple. Y además el pimentón y la cebolla le da un toque increíble. Y listo, la llevaremos al horno de nuevo por unos 12 minutos otra vez. Hasta que veamos que nuestro queso esté derretido. Porque básicamente ya la base está lista, cocinada. Puedes agregarle bacon, pollo, jamón, lo que tú quieras. Es increíble esta pizza. Pasado esos minutos que veamos que el queso ya esté derretido, podemos comenzar a picar y a servir. Miren qué bonita queda y les puedo asegurar que el sabor es demasiado, demasiado bueno. Para el snack de hoy vamos a hacer unos apple nachos. Los nachos son mis cosas favoritas en el mundo. Y si tu merienda quieres agregarle frutas, pues este plato creo que quedaría perfecto para ti. En tal caso que te cueste comer como que la fruta completa, entera. Sería bueno que jugaras con la presentación. Y estos apple nachos son perfectos en este caso. Simplemente vamos a cortar una manzana en trozos de esta manera, como lo está haciendo Will. Por cierto, si escuchan la voz de Wilson atrás es porque está jugando Call of Duty. Entonces, bueno, ustedes me entienden. Y listo, una vez cortado, lo vamos a presentar de esta manera, como un espiral en un plato. Y ya, eso es básicamente la magia de este plato. De topping yo voy a utilizar mantequilla de maní, pero tú puedes utilizar mantequilla de almendra o chocolate derretido. Lo que tú quieras. Lo vamos a colocar de esta manera, como que si fuera un queso, pero es mantequilla de maní. Y le agregué un poquito de almendras fileteadas. Son mis favoritas en estos momentos, así que este plato no podría faltar. Y listo, chicas. Esto es nuestro snack. Para la cena, este plato es sumamente fácil, sobre todo porque normalmente en la cena estamos como cansadas. Y esto es sumamente fácil. Así que bueno, vamos a comenzar a picar todos los aliños. En este caso estoy colocando pimentón, cilantro y cebolla. Y la vamos a llevar a nuestra proteína, con la que vamos a rellenar nuestros pimentones. En este caso yo elegí pavo, no quería comer más carne. Siento que en la semana ya utilicé bastante carne roja. Así que el pavo está perfecto. Lo sazoné con lo de siempre. Sal, un poquito de ajo en polvo y cebolla en polvo. Y lo mezclé todo con una paleta. Esto lo vamos a llevar al sartén. Hasta que veamos que esté dorado o que esté listo. Yo le agregué unos champiñones. Siento que le da un toque increíble a ese relleno. Una vez que estamos cocinando esto, nos vamos a picar nuestros pimentones. Básicamente lo que tenemos es que quitarle la parte de arriba y quitarle todo lo que tiene adentro para poder colocar el relleno de manera cómoda. Miren, esto es un desastre que hace Wilson, pero no importa. Está muy bien porque me está ayudando muchísimo en esto. Ya que tengamos los dos pimentones vacíos, vamos a rellenarlos con nuestro pavo o con lo que tú quieras. Y lo vamos a llevar al horno a 350 grados por unos 30 minutos, 45 minutos. Cuando tú veas que ya los pimentones están como arrugaditos, se podría decir. Es que ya podemos sacarlos, retirarlos y emplatarlos para comerlo. Y listo chicas, esto es nuestra cena de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarme. Y los espero en un próximo 5 días con comienzo en lunes. Besos a todas.